Venezuela rechaza señalamientos del fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Hamad Khan demostrando una visión prejuiciada que instrumentaliza la justicia de los derechos humanos con fines políticos en detrimento de la seriedad y rigurosidad que se espera de este organismo. Leemos el siguiente comunicado que acompaña a través de esta publicación. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza de manera categórica los señalamientos sin fundamento realizados por el fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Hamad Khan en su respuesta a las observaciones presentadas por Venezuela en el denominado Asunto Venezuela 1. Una vez más, el fiscal de la Corte Penal Internacional da muestras de una visión claramente prejuiciada en relación con Venezuela, reproduciendo sin ponderación las campañas que pretenden instrumentalizar el tema de la justicia y los derechos humanos con fines políticos, en perjuicio de la seriedad y rigurosidad que se espera de una instancia internacional de tanta relevancia. La República Bolivariana de Venezuela presentó el 28 de febrero de 2023 ante la Corte Penal Internacional un sólido documento que desvirtúa todas las falacias de la agresión mediática y geopolítica puesta en marcha para acusar a Venezuela de supuestos crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido. Las afirmaciones recientemente presentadas por el fiscal para nada desvirtúan los irrebatibles planteamientos realizados por Venezuela. Por el contrario, confirman que la Corte Penal Internacional carece de competencia para conocer de los hechos presentados por el fiscal Khan a la luz de lo dispuesto en el Estatuto de Roma y la jurisprudencia de este organismo internacional. Finalmente, la República Bolivariana de Venezuela ratifica que seguirá ejerciendo todas las acciones disponibles para hacer prevalecer la verdad y defender sus derechos como nación frente a esta expresión de la FARC que abiertamente utiliza la institucionalidad de la Corte Penal Internacional con fines políticos. Caracas, 3 de abril del año 2023, la información que acaba de compartir a través de sus redes sociales el canciller de la República, Iván Gil. La iguana.tv. La verdad hecha tendencia.